Este es el paseo de compra vecinal que estamos organizando, el tercero. Empezamos en el Parque de la Familia, después estuvimos en Villa Charta, en la Plaza Buruchaga. Y hoy estamos acá en la zona sur, en el barrio Docente, sur justamente. Así que bueno, la verdad que más de 150 emprendedores locales, una gran cantidad de gente acompañando, recorriendo a partir de las 2 de la tarde, y sigue llegando gente. También tenemos, buscando el talento barrial, que también ya pasaron varios artistas. La verdad que, obviamente con la organización, muy contento, y esperando que siga llegando gente a comprar y a disfrutar de este gran paseo. La verdad que sí, la verdad que la idea del municipio, de la Secretaría de Gobierno, es esto, fortalecer al emprendedor y que sea como un nexo y una salida laboral, y que puedan vender su producto. Así que la verdad que esto, que todo el despliegue durante toda la mañana, para que venga el emprendedor, se ponga acá, venda su producto. Que el único requisito es que vengan y puedan vender todo lo que ellos aprendieron a hacer, en algunos casos, también están vendiendo ropa o algún otro elemento deportivo. Pero la idea es que vendan, ¿no? En esta difícil situación que estamos viviendo. Vamos a recorrer toda la ciudad. El próximo punto es el 21 de junio, en el Delmi. Juntamente también con el mercado en tu barrio. Así que bueno, juntar las dos actividades, de una a la mañana y otra a la tarde, y hacer un gran evento. Y justamente es un fin de semana largo, que la gente pueda aprovechar y pasar un lindo momento. Gracias. 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 Gracias.